Hola chicos, somos Roxy y Víctor del Grupo Cinco Sentidos y estamos aquí con los renombrados chefs Jaime y Ramiro de La Casita Mexicana. Hoy vamos a preparar algunos platillos de su nuevo restaurante mexicano que están para chuparse los dedos. Síganos. Ay mi amor, ¿cómo estás? ¿Sabes qué te voy a poner a hacer hoy? A ver. Te voy a poner a hacer un guacamole al tequila estilo mexicano, estilo Jaime Ramiro, ¿qué te parece? Me encanta, me encanta, yo solo sé, o sea, mi receta de mi abuelita también y de mi mami nada más, pero a ver, vamos a ver qué nos enseña. Vamos a utilizar aguacates de primera calidad, que es muy interesante, tenemos cebolla, chiles jalapeños curtidos, las zanahorias también, un poco de aceite de olivo que ese viene a balancear los sabores para que si está picante, una pizca de orégano, es el tamauliteco que se da en el norte de México, que es muy interesante, y luego, ¿quién crees que es esto? A ver. Ay, 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 a ver, a ver. Muy elegantes, con la cuchara, pero ¿sabes cómo decían? No, siquiera la manera más propia de sacar un aguacate, ¿sabes que estaba maduro? Así. Le hacías. Así, así le volvió, así le volvió. Ah, sí, sí, sabes, que sabes, claro que sí, te gusta muy picoso, más o menos. Bien picoso. Me vas poniendo aquí la zanahoria. Claro que sí. Y la cebollita, como no vas a ver a nadie ahora, un poquitín así. Sí, aquí es donde a mí me gusta agregar un poquito del jugo de quince, que va a curtir la cebolla. Ah, mira, mamá. Un poquito con el aceite de oliva. Claro que sí. Ya ves que es fácil hacer la receta, hombre. El orégano es muy interesante. Mira, para resaltar todos los sabores del orégano, siempre hay que hacer esto. Esa es la magia de la cocina, así. Mira, un poquito de azúcar, pero es una pizca. Ah, un poquito de azúcar también. Claro, pero la sal la maneja, así como yo soy muy supersticioso, yo ahora la sal, que primero lo aventamos. Para atrás. Un poquitín de sal aquí, lo vamos a poner aquí. Y vamos a poner una hojita de plátano, bien limpia, bien lavadita, que pues si lo vemos, podemos hacerlo de esta manera aquí. Es que la presentación es todo, amigos, ¿eh? Es todo. Y lo que hacemos con los mismos ingredientes que nosotros tuvimos para hacerlo y decorarlo, los ponemos en la parte de arena. Te va quedando así, muy padre. Y siempre hay que tener hierbas frescas en tu cocina, como en este caso. A mí me gusta adornarlo con un poquito de cilantro. O puedes saltar, hay una gente que pone así un poquito de perejil. Quiero que lo probemos, ¿cómo le hacemos? Sí, 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 sí. Un poquito, por favor. Vamos a ver. Vamos a probar este hermoso. Sin miedo. A ver, sin miedo. Híjole, es que se me quiere venir todo. Yo te ayudo, yo te ayudo, yo te ayudo. A ver. Mmm. Oh, my God. ¿Qué te parece? Riquísimo, riquísimo. Los invito a que vengan y prueben esto, está, pero para chuparse los dedos. Y yo te ayudo, porque yo no puedo quedar con mis pruebas, siempre hay que probarte conmigo. Así es. Riquísimo, riquísimo, Jaime. Gracias, es que es un placer tenerte aquí. Ay, gracias. Que se repita. Que se repita. Chao, amigos. 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 ¡Gracias!